Ahí está, bueno Amigos como están, excelente noche para todos La verdad un gusto y enorme De estar presentes en esta noche Aquí a través de este espacio que tengo acá En mi trabajo en radio A mi buen amigo Armando Villarreal Un cordial saludo para ti amigo Que le estás pasando bien Y pues si, como dices Si me pedes una opinión en particular Lo que fue el Monterrey el día de ayer Te lo doy con todo gusto Y es que la verdad El equipo de Rayados tuvo un gran partido De verdad, un extraordinario partido Hizo el equipo de Rayados de Monterrey ayer Ante el cuadro de Liverpool Desgraciadamente pues no salió Al final el resultado, ganó Liverpool 2-1 Pero eso no exhibe O no es, exime Perdón, o no Podemos de resaltar La gran labor que hizo el Rayados Todos los jugadores se mataron en la cancha Hay que decirlo bien, o sea la realidad Todos los jugadores del equipo De Monterrey Se esforzaron 100% Allá en Catar En Doha Donde fue el partido Este Charly Rodríguez Mi respeto la verdad Para este chavo juvenil De Monterrey Surgido Mi estimado Surgido de esta De este centro de formación Que tienen allá en Monterrey En la En sus fuerzas básicas De verdad Muy bien lo que hizo Rayados Este En Altecer también el gran trabajo De Antonio Mohamed Que hizo un trabajo Extraordinario En mi opinión Un gran trabajo que hizo En el Mundial de Clubes Independientemente ya si Ganan o no El partido fue en el tercer lugar Este Este gran trabajo que hizo Monterrey La verdad Este Destacar jugadores como Dorlan Pabón Que hizo un buen partido Banquione un gran partido Nico Sánchez César Montes Aunque se lesionó Lo mismo que Celso Ortiz O sea Gran juego que tuvo El equipo de Rayados Pero pues no lo pudo coronar Ante un gran poder Un poderoso del mundo Y actual equipo Fuerte Como es el Liverpool De Jürgen Klopp Que en su momento Antes del partido Decía que no conocía Nada del fútbol mexicano Ahora ya sabe El nivel del fútbol mexicano No por No lo digo solamente Por Monterrey Que hizo un buen papel Y todo Sino Pues otros equipos Que también el nivel De la Liga MX Es buena Aunque hace poco Mencionaron Que la Liga MX Está en el lugar 26 En el ranking mundial De club De ligas En el mundo Peor Y de hecho La Liga MX Está rankeada Peor que la Liga De Colombia Y de Paraguay Pero bueno En fin Rayados Pues Mi respeto Lo vuelvo a decir A estimado Nada más No se vuele La gente de Monterrey Lo digo yo No por ser americanista Que lo soy Pero no se vuele La gente de Monterrey Porque ya estoy Ya escuché Comentaristas De ESPN De Fox De otras cadenas Diciendo Con esto Pero bueno En fin Rayados Pues Mi respeto Lo vuelvo a decir A estimado Nada más No se vuele La gente de Monterrey Lo digo yo No por ser americanista Que lo soy Pero no se vuele La gente de Monterrey Porque ya estoy Ya escuché Ya escuché comentaristas De ESPN De Fox De otras cadenas Diciendo Con esto Le va a pasar por encima A la América Y es amplio favorito Y lo que quiera Y hasta cómodamente Va a ganar Monterrey Tómenlo con calma Tómenlo con calma Si Monterrey Hizo un gran trabajo Hizo un gran trabajo Es cierto Si Monterrey Le compitió Un potereoso En el mundo Como lo es Liverpool Si Hubo jugadores Que hicieron Un gran trabajo En general Excepto los que entraron De cambio Y que no entraron Bien como fue Jonathan González O la Jun O quien tú quieras La cosa es El desgaste Que hizo el equipo Bastante desgaste físico Hizo Monterrey No sé cómo Vayan a llegar Para el partido Contra la América Ojalá y lleguen bien Por el bien Del espectáculo Del fútbol mexicano La final va a ser Muy atractiva Entre los dos equipos Ambos equipos Van a llegar igual De mermados Uno Del viaje De Qatar De regreso a México El otro Con lesiones De los entrenamientos Y ver si lo recupera Y aparte No tienen ese roce Futbolístico Como si lo tuvo Monterrey Con un grande de Europa Y América Va a reenfrentar El viernes El día de mañana Va a enfrentar A Leones Negros O sea nada que ver Pero bueno Esperamos una buena final En resumen Mi estimado Armando Que te mando un saludo Y un fuerte abrazo Por supuesto Allá en Monterrey Es que Monterrey hizo un gran trabajo En el Mundial de Clubes Al menos En un gran partido Contra el Liverpool Después de la actuación Medianamente mala Contra el equipo Del Al Saat Pero En fin Lo hizo bien rayados En mi opinión Mereció haber ido A la final Pero Pues así es el fútbol Si no matas a los grandes Los grandes te ganan Así de sencillo Esperamos Y esto no le vuelvo a asustar Monterrey Contra el América Yo espero una final Muy cerrada Muy reñida Por el corazón Un águila Quisiera que ganaran Pero siendo Lo más objetivo posible Lo veo muy parejo La verdad Un poquito favorito Monterrey En la ida La vuelta Es favorito a América Pero todo Puede pasar en este mundo Mi estimado Pues bueno Que la pasen muy bien Obviamente Obviamente Estén ustedes Siempre en contacto A través de las redes sociales De mi estimado Armando Villarreal Mando 23 En Facebook Twitter En Youtube Por supuesto Este servidor De Luis Minor En Minor Deportes Obviamente En Facebook Únicamente No hay cuenta de Twitter O de Instagram O de Youtube Simplemente estamos en Facebook Ahí compartimos Este videos Comentarios Análisis Lo que ustedes quieran Y bueno Les mando un saludo Desde aquí Desde Piedra Negra A Coahuila Una fría madrugada La verdad De este jueves Este Pero bueno Te mando lo mejor Mi estimado Ojalá le vaya bien A tus rayados O a los regios En esta final Lo mismo deseo De la médica Pero bueno Todo esto Hasta la próxima Que es la final Chao Y excelente trabajo